En el próximo jueves, Carlos Sosbar, en Funtulco. ¿Todo listo? ¿Todo preparado? Vámonos con fruto y sus besos. ¡Qué bonita salsa! Se llama, se titula, Canto. ¡Aca, la, la! Dedicado para sonido Leo, la octava potencia. Y dice así. ¡Ay, bandito! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Tenga sabor! ¡Ay, bandito! ¡A Panamá! ¡Qué bonitos trombones! ¡Con mucho ritmo, mucho sabor! ¡Ya llegó el barrio de Funtulizanza! ¡Esos trombones! ¡Ay, ay, ay! ¡El payasito, Conchito y Mamachanga! ¡Ese barrio de Funtulizanza! ¡Santiego de Antistego! ¡Esos trombones! ¡Ya llegaron las chicas tan manias de Tolúmico! ¡Por eso es sus jesos! ¡Esos trombones! ¡Esos trombones! ¡Ese barrio de Funtulizanza! ¡La familia morales! ¡Eso barrio de Funtulizanza! ¡Eso mario de Funtulizanza! Carlos Toñito Marcos Benítez Uri Dice Para Jorge Mora El Rey del Amor Rey del Amor Y el Ingeniero Alex Salas Gracias por entregar un boquete Marcos Son pasaporte Sonidos Lucky Star Chucho Vera Los Fantasmenos de Corazón Y Tumos Rojos Y el más sabroso Samurai Brujo Suceso Yo vengo cuando yo vengo Valleca Sabor Ahora del campo Yo vengo Como un canto a Panamá Esos gatos de los 23 Eternamente Romero Volar Tumos Sabor Aún